En el video anterior convertimos a 4 de los 8 nuevos Nightmare Critters en completos monstruos Y hoy continuaremos con Simon Smoke, Poe, Twi'ly y Maggie Mako ¿Listos para presenciar el terror? Dale like a este video para más contenido como este y si te suscribes al canal suma muchísimo más Yo soy Leandro Ramírez y esto empieza ahora Y arrancamos con Simon Smoke Simon sabe que es popular y genial y se asegura de que nadie lo olvide nunca ¡Egocéntrico! Ya sea que presuma delante de sus amigos o simplemente alarde de alguno de sus logros Siempre es un concurso de popularidad para él Es un auténtico presumido Casi siempre gana y en verdad es un imbécil colosal pero que tiene un don para salirse con la suya siendo uno No es precisamente el tipo de personalidad que me grade así que es momento de convertirlo en todo un espanto Con múltiples ojos Una boca feroz y aspecto creepy Y con unos tentáculos bastante particulares La verdad que yo no sé si Simon va a seguir siendo tan popular ¡Hijole! Yo creo que no se va a poder ¿Ustedes qué dicen? Déjenme sus comentarios Bienvenidos a la guarida de los Nightmare Critters Tenemos con nosotros a Simon Smoke con sus múltiples ojos Y para continuar con la dinámica del video anterior ¿Cuál creen ustedes que sería la super habilidad de Simon con su amuleto? Es un símbolo del dinero así que ¿Será un amante de la plata? ¿Será un auténtico cazarrecompensas? ¿Qué se les ocurre? Déjenme sus comentarios y lo charlaremos ahí abajito Y por supuesto continúen viendo este video que recién empieza Continuamos ahora con Powie Powie odia el sol y cree que es un truco cruel de la naturaleza que el mundo lo necesite en primer lugar Este es todo un pensamiento Drácula Se siente más cómodo en la oscuridad y pasa las noches rondeando en los cementerios ¡Tengo miedo! Escuchando música y sintiéndose vagamente enojado por nada en particular La verdad me agrada un poco su personalidad Hagamos que Powie sea más parecido a esa personalidad oscura Oh Dios, aféame por favor Con unas alas un poco más grandes y extrañas Espinas en su cabeza y lombrices por dos lados Me da asco de solo verlo Powie ahora puede merodear por los cementerios pero les aseguro que no va a pasar desapercibido ¡Qué miedo! Hola de nuevo aquí a la guarida y recibimos a Powie que vino volando hasta este lugar Con sus nuevas alas Y pensemos juntos cuál podría ser su super habilidad Tiene una nube con un rayo entonces podrá generar tormentas O quizás puede disparar rayos con su cuerpo Pero ¿Qué piensan ustedes? Vuelen su imaginación y hagan sus comentarios Y por supuesto nos vemos en un ratito ¡Adiós! Seguimos ahora con Twily Se autoproclama el roedor de la basura Cuando no está ocupado comiendo y recogiendo basura es un conversador animado Mmm, divertido Habla mucho lo cual es sorprendente porque tiene muy poco para decir ¡Ay sí 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 sí! ¡Cállate babosa! Un poco extraño el Twily Si alguna vez necesitas a alguien que te haga un comentario esclarecedor O alguna tontería al azar Twily es tu hombre O tu ratón Veamos qué va a pasar con Twily después de toparse con basura radioactiva Le salieron dos cuernos Una cara calabérica Y con unas patas de araña Ahora es todo un redor bastante especial No mire chiquita, esto se va a poner fe Y yo solo espero que no te lo cruces en tu camino Bienvenidos una vez más a la guarida de los Nightmare Critters Y con nosotros el roedor estrella Twily ¿Qué podríamos pensar de él si su amuleto es un esqueleto de pez? Comerá muchos peces para obtener poder ¿Tendrá la habilidad de nadar tan rápido como un tiburón? Todas son posibilidades Pero yo en este momento quiero saber qué opinan ustedes Hagan su comentario y nos vemos en un ratito para el cierre final Y para terminar tenemos a Maggie Makeup Maggie siempre está pensando en su barriga Sus necesidades van a ser... ¡Tengo hambre! ¡Que un momento! Es más feliz con comida en la boca Y créenos, no es exigente No es exigente Alerta de mentira Le encantan los dulces, pero las verduras... ¡Qué asco! Bueno... Un momento No te sorprendas si sigue tus hábitos de alimentación saludable Con un poco de azúcar Un poco de sirop de chocolate Crema batida Y una gran cereza encima Todo mientras se ríe a carcajadas de ti Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Básicamente Maggie hace y come lo que se le cante Así que veamos si al cambiar su aspecto va a seguir siendo igual ¡Oh Dios! ¡Afeame por favor! Con escamas en su cara y brazos Dientes afilados Y ojos en su panza ¡Me da asco de solo verlo! Maggie ahora se come todo lo que se le atraviese Sea salado o dulce Por cierto, pregunta random ¿Cuál es tu comida favorita? Finalmente tenemos aquí a Maggie Meiko con todas sus escamas Y para Maggie la verdad es que estoy un poco confundido con cuál es su amuleto A mí me parece una bellota Pero ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el amuleto de Maggie Meiko? ¿Será que al comer muchas bellotas podrá obtener muchísima fuerza? ¿Será que las bellotas son su fuente de poder? La verdad que no lo sé chicos Si ustedes tienen una mejor idea o saben qué significa su amuleto Entonces déjenme sus comentarios Mientras tanto yo me despido Pero les digo que lo hicieron súper bien Y espero verlos en una próxima oportunidad ¡Adiós! Muy bien, hemos convertido a todos los 8 nuevos Nightmare Critters En completos monstruos Por cierto, ¿Cuál de todos es tu favorito? Déjame tus comentarios y en este momento pasamos a los saludos Muchas gracias por llegar hasta aquí Muchas gracias por tu apoyo Gracias por tus comentarios Y como siempre les digo Ustedes, ustedes son lo más Y si tú quieres aparecer en la sección de saludos Es importante que hayas llegado hasta este punto del video Y si es así entonces comenta un emoji del dragón Y si te gustó este video te voy a recomendar este acá O este acá o este acá arriba Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video ¡Adiós!